El programa Empresa Empleo nace para favorecer la creación de oportunidades de inserción laboral. Desde el 2 de octubre hasta el 15 de diciembre todos los autónomos y pequeñas y medianas empresas podrán solicitarlo. En Toledo, la federación que las aúna nos cuenta sus impresiones. Cualquier incentivo que en estos momentos contribuya de alguna manera a poder generar empleo o a facilitar que las empresas contraten es bienvenido. Por lo tanto, la orden Empresa Empleo que acaba de sacar la Junta es algo que yo creo que va a ser muy bien recibido por los empresarios y que va a posibilitar en un momento el que estos puedan generar empleo. Lo más señalado de la orden es su flexibilidad, ya que no establece unos requisitos excesivos para las empresas. Se trata de contrataciones de cuatro meses, en las que se financian 3.000 euros como máximo y que además contempla contrataciones a tiempo parcial. Eso sí, todos los contratados deben ser personas desempleadas inscritas. Hay mucho interés en torno a este proyecto porque de hecho la orden sale publicada hoy pero ya venimos recibiendo llamadas en los días previos a la publicación para recibir información. Y sobre todo lo que tienen interés es en poder contratar, tan pronto como la demanda también de alguna manera pegue un pequeño empujón. Porque claro, nos encontramos en una situación de espiral en la que mucho desempleo genera que la demanda interna no funcione. Pero yo creo que tanto en cuanto eso se vaya produciendo y al mismo tiempo fluya el crédito, yo creo que herramientas de ese tipo van a ser muy útiles para los empresarios. Y es este, el crédito, el caballo de batalla de los pequeños empresarios a la vez que su gran esperanza. Yo estoy seguro que en cuanto la demanda empiece a crecer un poco y el crédito fluya, la situación económica va a mejorar de forma muy rápida. Porque gracias a Dios el empresario tolerano, el empresario de la provincia de Toledo es un empresario muy ágil y tan pronto como encuentra condiciones lo hace. Volviendo al plan Empresa Empleo, su dotación total es de 4 millones y medio de euros y su aplicación definitiva llegará a partir del 10 de diciembre.